Una de las marcas está que más o menos alcanza 70 kilómetros por hora, se han podido alcanzar 70 kilómetros por hora en cuanto a la velocidad, impresionante que alcanzan en el Keirin, va una moto guiándolos y especialmente después que la moto sale tendremos un embalaje final y el primero que pase la meta es quien va a ganar. Es una de las pruebas también con más riesgo, especialmente por la velocidad a la que arrancan los corredores y también recordarles, hacer un poquito de contexto histórico que esta es una de las pruebas que los japoneses nos pudieron dejar especialmente en el ciclismo. Se practica desde el año de 1948 y se volvió olímpica a partir de los Juegos de Sydney 2000. Así que ya tiene poco más de 21 años siendo una disciplina olímpica creo que de las más apasionantes. Al paso de 50 kilómetros por hora, finalmente es la velocidad que alcanza la moto sobre el final para después ya soltar a los competidores en ese embalaje final. Cinco vueltas en este instante y sobre la última la moto dejará para que sea el embalaje final y que ahí se defina quién será el ganador. Entonces, la moto, vamos a las primeras vueltas, tienen que conservar sus oposiciones, están entonces el dorsal 52, el dorsal 80, sí, en esto que es el keiring masculino. Hoy una jornada de mucha velocidad en el velódromo Alcides Nieto Patiño. En el tercer día de competencias hay representante colombiano, el señor Kevin Santiago Quintero, que está en este momento en la posición número 3. Salió sorteado en la posición número 3. En la posición número 4 está el ecuatoriano Cristian Gutiérrez. El corredor de los, ya los dejaron lanzados, se retiró. En la tercera vuelta se retira finalmente la moto para que la gente pueda seguirnos en la competencia. Y ya después, a falta de tres vueltas, tendremos, uh, aquí tenemos la primera caída. Tenemos la primera caída. Sí señor, caída. Creo que es el ecuatoriano. El ecuatoriano, sí señor. El ecuatoriano fue caída. Al final entonces vendrá al próximo paso por meta. Conoceremos entonces en los clasificados. Veremos de cabeza, Nicolás Paul de Trinidad y Tobago. Intenta remontar Kevin Santiago Quintero. Pero va a ser el hit para Nicolás Paul. Sí señor, va a ser para Paul. Paul pasa primero. Caída también para el corredor de Canadá. Ryan Dodick. Ryan Dodick. Dos en la misma parte. Fue la caída a Ryan Dodick.